¿Quién maneja el estilo de gasto? También el estilo de gasto maneja el contrato planellivo entre el consorcio y el Estado, y el contrato original del año 2000 es clarísimo, y el contrato original del año 2000 es clarísimo, no tiene ninguna duda, y el contrato original del año 2000 es el contrato, el contrato original del año 2000, pero no alcanza, el contrato original del año 2000 no alcanza para poder cumplir, y es por eso que están queriendo este hermano del CAS del 288. Para producir este manejo hay que hacerlo en convivencia, en concordio con el Gobierno. Se pregunta en qué perjudica el problema del gas a los pobladores de Chipa, sobre todo, otra pregunta es qué importancia tiene gas, si nuestra vida tiene ventajas y desventajas, nos ocasiona el gas, preguntando por los efectos de la medida adoptada sobre el tema del transporte. Una primera cosa que hay que tener presente, es lo que se ha llegado con la legislación, es que no se abastece de combustibles amplios, que importan una cantidad importante, la de 2.000 y 5.000 millones de dólares, de combustibles, de combustibles importados. El gas es un sustituto del petróleo importado, es más barato, es más limpio y menos contaminante, y en el caso del gas de los 1288 y 56, tiene la peculiaridad de que tiene un peso especialmente bajo, un dólar por un millón de BTU, para las empresas productoras de electricidad, y un dólar por un millón de BTU, para los funcionarios domésticos, para los transportistas, y para las empresas industriales. De forma tal, el gas es un gas limpio, es una energía limpia y maravilla. En eso nos afecta, nos mejora frente a la contaminación, y el Perú es un país, que es uno de los tres países, más afectados por el cambio climático del mundo. De manera que, cuidar el tema de la contaminación, preservar las condiciones que permiten, el mejor al crecimiento de agua, los insectos, y la menor emisión de gases intermedios, es el ejercicio que le interesa a la Perú, y a lo que contribuye el gas de la emisión. Nuestra atención es que la solución a este problema, está en reservar el total de los depósitos, y las reservas de la energía, como reserva de energía natural, limpia y baraja para el Perú, y no importarla al precio absurdo, a lo que se pretende importarla, que tras el perú en términos tráxicos, es de 56 centavos de dólar, por millón de pesos. Es decir, que estamos vendiendo afuera, a casi a la mitad, de lo que le pedimos que pague, la primera deléctrica de Perú, y casi, a tres veces, lo que le estamos cobrando al constituyor, el nominado. Es absurdo, que usted le entiende, a ese precio, cierto, cuando podría ser una fuente de energía interna barata, que nos abarace el costo de vida. Energía barata, es producto social más barato, es costo de vida más barato, que la familia paga menos, con electricidad, generada con el uso del gas, y es también, posibilidad de empleo, porque permite el uso del gas, para actividades sociales, pero también para petroquilas, que son fuentes de generación de empleo. los medios de comunicación, que es otra de las preguntas, que hacen, que opinan, como actúan, desde el tema del gas. La verdad es que, con los medios de comunicación, han tenido, los nacionales, varios de ellos, una posición bastante, con discapacidad. Había cabido, dos periódicos, que han levantado clara, y abiertamente, la posición de oponerse, a la exportación del gas, que ha dirigido, la República, que desarrolló la campaña, por la ONG, la ONG, el ecologista, que dirigía, el área, del periódico, y al primer, del resto, de diarios, han operado, dentro de la logica general, del gobierno, que es, confundir a la población, respecto, al tema, de los volúmenes, de gas, desde la AUG, y no el segundo,